Mis hermanos, hubiera llegado el día que el valor de los hombres decayera, que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Hoy no eres asesoría, y en este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama. ¡Ya venimos! ¡La Greyhound Records! El tacto de mis letras se refleja en los muros y horizontes y en la gente que lucha por lo que quiere, sin importar ni la hora ni la fecha, porque es el valor quien la sostiene. Tiene una gran repercusión la acción y decisión que realizamos al final del túnel, donde se encuentra la ilusión y al terminar solo queda trabajar y luchar por lo que nos une, dejar la sensación de perdedor aparcada, sin mirar el interior de las runas devastadas, convencidos del temor que suspiramos. Y quitarse las espinas que llevamos clavadas, saltaremos al vacío por honor, sin ninguna duda todos los conflictos a la espalda, y a pesar del frío y del calor, la razón, la virtud, la pasión son las que nos mandan, creando la magia de la nada, ritmos, estructuras y compases, escrutiendo lo que hablamos con la almohada, e incontar como sea, encuadrar todas las frases, creando de cero una era futura, con ganas y esfuerzos, una apuesta segura, decir lo que pensamos, sin ninguna censura, underground, nuestra religión sin duda. Creando de cero una era futura, con ganas y esfuerzo, una apuesta segura, y así lo que pensamos, sin ninguna censura, underground, nuestra religión sin duda. Y arte para formularte, sin importar el precio, solo quiero regalarte un par de frases, y con eso demostrarme que mi alma no se vende, ni pretende ser tan rico como un duende, debajo del arcoíris y depende, si prende el fuego de mi ente, que no miente residente, de repente en mi cuerpo presente, pendiente de dar vida a mi son latente. Ya volvemos, la Greyhound Records.